¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les queremos presentar estas bocinas marinas de la marca Crack Las cuales tienen un buen auge en lo que son los vehículos racers o yates por su función que son contra agua Las características de estos parlantes es que es una bocina de dos vías La cual tiene un tweeter de una pulgada de titanio, una bocina de 8 pulgadas El cual su cono también es de un polímero a prueba de agua Y todo su material súper resistente para que pueda sufrir esas calamidades de la intemperie Y sobre todo que aguanten el agua, que no puedan dañarlas y obviamente funcionen correctamente Son de una potencia de 150 watts RMS También tenemos iluminación LED Lo cual pues bueno, si ustedes quieren darle un color específico lo pueden hacer También incluye un control para poder cambiar los colores de LED al gusto que ustedes deseen Y obviamente pues vienen en pares, en colores blanco y negro Los modelos son KRS 8300W o KRS 8300B Los cuales son blanco y negro para que puedan combinar con sus vehículos Y obviamente los disfruten sin ningún problema Ahora vamos a escucharlos para que ustedes vean su función en audio ¡Suscríbete al canal! Por último amigos queremos destacar que estos parlantes ya tienen sus herrajes Para poder colocarlo en los tubulares de sus racers o también en los yates También tiene su hilo de acero de seguridad para que obviamente estén bien sujetadas Y también todos sus arneces para poder hacer la instalación mucho más fácil Y obviamente también tenemos la característica que tienen completamente selladas Para evitar las filtraciones de agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!